Jambacú Jambacú La semana entrante con la ayuda de Dios viajaremos a Buenos Aires, Argentina al Festival Mundial de Teatro Adolescente, del cual resultamos ganadores gracias a la postulación que se realizó desde la Alcaldía Municipal Urraeños Dejando Huellas. Señor, sea por siempre bendito y alabado, descanse en paz por su santa gloria. No, obviamente cualquier representación por fuera del municipio es bastante gratificante pues para mí, para esta Casa de la Cultura y para esta Alcaldía y de cierta manera pues nosotros no solo vamos a representar a Urraeños sino que vamos a representar a todo Colombia como grupo de teatro. Mi madre fue la primera maestra que tuvo el pueblo. Ella me enseñó y cuando ella murió yo pasé a ser la maestra. Esta postulación se hizo en el mes de abril más o menos y pues el ánimo fue principalmente saber que en Urrao se tenía un buen potencial artístico y que nunca habían salido del municipio siquiera a realizar presentaciones en otros municipios. Esto es súper inesperado para mí, yo jamás había pensado que iba a actuar. Yo comencé este año gracias a una compañera que me trajo. Al inicio yo decidí arriesgarme con toda y el profesor preguntó quiénes querían hacer una obra pero él escogió a las personas que tenían más tiempo y también me escogió a mí y yo le dije que yo no tenía experiencia. Sin embargo me dejó, hicimos una presentación, él la mandó y bueno, ya pasamos. Nací aquí, en este pueblo, en la casita de barro rojo con techo de paja que es al borde del camino. El camino es un río lento de barro rojo en el invierno y un remolino de polvo rojo en el verano. Pues para mí el teatro es un arte muy bonito en el que lo abarca todo y en el cual uno presta el cuerpo de uno para darle vida a un personaje y es en el que yo me libero, en el que me puedo expresar, en el que me siento lo más cómoda y a mí me parece un arte muy bonito y por eso me gusta mucho, pues es mi arte favorito. Porque además como es algo internacional, es algo muy importante y es muy orgulloso, es muy bacano ir a hacer esa representación. No, yo con el teatro pues me he desenvuelto demasiado, ya el teatro me ha abierto muchas puertas y con respecto a lo personal he crecido mucho, entonces me gusta. Mal repartida está esta tierra, se va a repartir de nuevo y va a tener dueños con títulos y todo. Cuando mi padre llegó aquí, todo era selva. También las posiciones están mal repartidas. Pues obviamente me siento muy feliz, es un orgullo muy grande porque pues de teatro nunca hemos salido y ya como que un viaje así tan importante es una emoción muy impresionante. ¡Buen viaje, buen viaje! La preparación de ellos de cierta manera incluye el meterse en el personaje, como dicen ellos es prestar el cuerpo para que otro personaje pues cobre vida en él y esa preparación. Cuando el personaje ha tenido una vida dolorosa pues incluye toda esta preparación, todo este asunto que va calando como psicológicamente, de que yo tengo que hacer un proceso de catarsis para poder sentir todo este dolor que tiene mi personaje. Han ensayado mucho y la preparación no tiene que ver solo con este asunto teórico y académico que tienen que hacer ellos como actores y no todo lo que ellos han tenido que hacer porque es un esfuerzo grande para poder llegar hasta allí. Teatro es una pasión que no todo el mundo siente, es algo muy bacano, es algo que viene desde adentro, desde su interior, desde su espíritu, mueve todo su cuerpo, todo, es una sensación muy bacana. Teatro es una palabra, la defino con amor, amor, eso es teatro. Pues yo llevo cuatro años y medio en teatro, pero pues así desde que ya sabemos del viaje, hace dos meses y medio que me estoy preparando para el viaje porque es el tiempo que nos dieron la noticia que vamos a viajar. La verdad yo no soy de muchos sentimientos, pues en el momento uno no se lo creía ni nada, pero ya que está tan cerquita y todo, ya uno sí siente como esa energía, esa tensión, como ¿y qué va a pasar? ¿qué vamos a hacer? De antemano agradecer a la Alcaldía Municipal Urreaño y Tejando Huella, en cabeza del alcalde, el Virgen León Guillín Díaz y Mercedes Cuarán, el equipo de la Casa de la Cultura, que han estado dispuestos a apoyarme durante todo este proceso para que el grupo pueda salir del país. Pues, uy, dar todo lo mejor de mí en los talleres, en la obra, dar la mejor representación que se puede hacer. Pues obviamente yo los invito a que, pues, que practiquen lo que más les guste, que el teatro es un arte muy bonito en el cual todos podemos desarrollar muchas destrezas y que, pues, si uno hace lo que verdaderamente lo apasiona, puede llegar muy lejos. Y, por ejemplo, yo pienso que el comienzo de mi vida profesional es este viaje a Argentina. Tu hija es la maestra de esta escuela, ¿cierto? Buen viaje, buen viaje, maestra de un buen viaje.